El presidente de Transfer, Dieter Oberat, en conferencia de prensa en Berlín, dijo que los pequeños agricultores de África, Asia y Latinoamérica vendieron en Alemania en 2016 18% más que en el año anterior. Merlin Presa Ramos, integrante del colectivo nicaragüense de Pro de Cups, quien participó como ponente en la conferencia, manifestó que la vida de la gente y de sus familias que pertenecen al colectivo de pequeños campesinos, ha cambiado positivamente desde que iniciaron el trabajo con Fairtrade en 1993. Eso se convierte en mejor calidad de vida, poder nuestros hijos ir a la escuela, el tema de seguridad alimentaria, que en nuestros países es bastante difícil, igual por cambio climático, entonces ha ayudado a que la gente tenga comida todo el año y que pueda mejorar inclusive los temas de salud. La organización alemana Fairtrade consiguió en el año 2016 romper la barrera de 1.200 millones de euros, de lo que se beneficiaron 1.66 millones de campesinos en los países en vías de desarrollo. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.